Así iniciaba el camino de Belgrano hacia el ascenso con derrota contra Patronato por 2 a 0. El equipo paranaense lo dirigía ni más ni menos que el ruso Cialinsky. Echagüe y Moreira marcaban los goles del partido. Por la fecha 2, San Martín de Tucumán se imponía a Belgrano por 1 a 0 con gol de Saavedra. En la fecha número 3 llegaría el empate contra Central, aquí en Alverdi. Y Rivero marcaba para el equipo Rosarino, mientras que el picante Pereira igualaba las acciones. Por la fecha número 4, Rafaela vencería a Belgrano por 2 a 1. Capelino marcaba para el local, Campodónico de penal, ponían las cosas 1 a 1. Mientras que Cariñano, allí luego de ese centro, conectaba la pelota venciendo a Olave. Y sentenciaba que el resultado iba a ser 2 a 1. Fecha 5 fue 0 a 0 contra la CAI. Fecha 6, empate 1 a 1 entre Ferro y Belgrano. Para el elenco local, marcaba Altamirano, mientras que el picante Pereira lo hacía para el Pirata, que sumaba una unidad y no tenía una campaña convincente. Victoria de Belgrano en la fecha número 7, ante el Deportivo Merlo. El único gol del partido lo marcaba Casierra luego del tremendo error del arquero. Tres puntos para la tabla de posiciones y un poquito de respiro. En la fecha 8, el Pirata caería contra Chacarita por 1 a 0 con el gol de Sebasco para el funebrero. Fecha número 9, una de las mejores actuaciones del Pirata en esta temporada. Se impondría ante Independiente Rivadavia de Mendoza por 3 a 0. El primero de los goles, Andrissi. Y luego doblete del picante Pereira, haciendo la ranita, que luego se haría famosa a nivel nacional ya en época de promoción. Segundo y tercero entonces para el picante. Pasamos a la fecha número 10, donde sería empate. Lluvia de goles allí en Corrientes. 3 a 3 contra Boca Unidos. Habría Meloño, Paul Ramos empataba para Belgrano. Visconti ponía el 2 a 1 para el local. Campodónico, aquí estamos viendo las acciones, con un muy buen zapatazo desde afuera. Un tanto confundido el arquero, para lo que sería el 2 a 2. Y Belgrano se iba a terminar ilusionando en este partido. Porque llegaría otro zapatazo desde afuera, donde el arquero no puede evitar la caída de su valla. Podrían haber sido 3 puntos para Belgrano, pero el propio Visconti iba a terminar sepultando esas ansias. Llegaba el clásico cordobés, jugado en Alberti. Entre Belgrano e Instituto. Y el que se ponía en ventaja era la gloria, con gol de Lázaro. Nuevamente Lázaro, pero en el segundo tiempo ampliaba la diferencia 2 a 2. Y después llegaría el repertorio de Belgrano. Primero, a través de tiro libre y el gol del hacha Manzanelli. Y después, desde los 12 pasos. Y Campodónico era el que se llenaba la boca de gol. Para que en esta fecha 11, Belgrano sumara un punto más. En la fecha número 12, iba a ser derrota en el Jardín de la República contra Atlético Tucumán, que se impuso por 2 a 0. Álvarez y Barone. Así estamos viendo la segunda conquista. Lo que sería una derrota para el Pirata. En la fecha 13, también iba a ser derrota. En esta ocasión, el que se impondría iba a ser tiro federal por un 3 a 2. Rossi marcaba para la visita, pero después lo iba a dar vuelta a Belgrano. Cuevas y ahora Andrisi. Una muy buena definición arriba. Las acciones allí estaban 2 a 1. Los hinchas del Celeste que se ilusionaban, pero no iba a ser una buena tarde. Armani ponía el 2 a 2. Y finalmente, Rossi, que era el que abría el marcador, terminaba sentenciando esta victoria para el equipo rosarino. En la fecha 14, un gran resultado para Belgrano. Victoria 3 a 0 en calidad de visitante contra Unión. Un rival siempre difícil, el santafesino. En aquella tarde cosecharían en la red Pereira, Cuevas, como estamos viendo allí, que está festejando el gol. Y finalmente, cuando caía la noche, Turús. El gato que se besaba la camiseta. Y que decía que Belgrano iba a sumar de a 3. En la fecha 15, aquí en Córdoba, empatarían 1 a 1 Belgrano y Gimnasia de Jujuy. Balborín era quien marcaba para los jujeños, mientras que Andrissi lo hacía para el elenco local. Fecha 16, derrota de Belgrano contra Aldo Sivi. Secafien en dos ocasiones marcaría para el local, mientras que para Belgrano marcaría nuevamente el gato Turús. Llegarían las últimas dos fechas antes del receso. Muy buena victoria contra Defensa y Justicia. 2 a 0 fue el resultado. Lolo marcaba en primer término. Y posteriormente, luego de esta jugada, salida del arquero, quien terminaba capitalizando el gol, iba a ser Campodónico. Y antes de que se llegara el parate, propio de fin de año, se jugaba la fecha 18 entre el almirante Brown y Belgrano. Iba a ser victoria también para el Pirata. Cuevas marcaba el primero. Junque el empate. Y finalmente, el mudo Vázquez ponía el 2 a 1 definitivo. ¡Gracias!